Al no haberse tomado, no se ajusta a derecho, ya se ha comentado en varios programas, puede ser que luego tengan que, al no cumplir la ley, tenga que volver otra vez para atrás. De todas las maneras, como decía Trevijano, es la venganza de los vencidos, pero por otros medios, cuando hablaba de todo este tema. De Franco, veo que a la izquierda le gusta mucho el tema de profanar cadáveres. Estaba leyendo varios que también en el 36 profanaron la tumba de Carlos V. He visto unas fotografías horrorosas de cómo milicianos sacaban cadáveres religiosos y se reían de ellos. O sea, que parece ser que tiene algo de morbo. De todas las maneras, también lo que veo es un desmantelamiento de la transición, porque tenemos que recordar que Franco no es él el que decide dónde le entierran, sino que es el rey. Con lo cual, cuando veas las barbas de tu vecino a remojar, que vayan cogiendo nota, porque entre lo de Cataluña, entre lo de Franco, a lo mejor es una hoja de ruta por toda la izquierda para un Estado federal cuyo presidente único, estilo Maduro, tengamos aquí al presidente Sánchez. Es que esto es lo que me da... O sea, yo esto lo veo que acaba de empezar. Y yo creo que a lo mejor luego, Franco, volveremos otra vez a tener que llevarle allí. Ya veremos lo que pasa. Pronto. Pronto.